Salir adelante, estamos hablando de la Nelly Carrera, EUROCOLOMBIA Hola mía, hola mi amor, bienvenido, gracias por invitarnos y nos vamos, gracias, gracias mía Bueno, somos invitados ¿Cómo están? Hola mía, estoy súper feliz porque miren lo que me llaman Mi amor, mi amor, mi amor Amiga, mi amor, gracias a Dios, mi estar fue el que más vendió productos aquí, amigas, gracias a Dios Amigas, me siento súper feliz, gracias por comprarme la biotina, gracias a todas las personas que me compraron Uno con esfuerzo, con dedicación, logra donde quiere estar, tú también lo puedes lograr, amiga Muchísimas gracias a todas las personas que me compraron, querida, Dios las bendiga No son de linda